Evangelio de hoy, miércoles 10 de abril. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la luz. Muy buenos días. Seguimos escuchando estos Evangelios de la Pascua que nos ayudan a vivir desde la luz de la resurrección de Jesucristo vivo y acompañándonos. Y como hoy nos explica el Evangelio que Dios nos ha amado, pero nos ha amado tanto que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo. Y nos habla de cómo va a ser el juicio y nos dice cómo la luz ha venido al mundo. Pero nosotros hemos seguido prefiriendo el seguir en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque así nos vamos autodefendiendo nosotros y autoexcusando nosotros. Es como cuando uno no quiere complicarse la vida y entonces no tira ni para un lado ni para el otro. Y Cristo nos pide que nos tenemos que declarar hacia un lado, hacia el otro, hacia la verdad o hacia la oscuridad, hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia la verdad del Evangelio, hacia la mentira de nuestro egoísmo, de nuestras excusas, de todo aquello que va haciendo que realmente este Dios que nos ha amado y que se ha entregado por nosotros, pues no pueda realizar en la vida de cada uno esa transformación, esa conversión a la que nos está continuamente llamando. Por eso le tenemos que pedir al Señor que realmente nos dejemos iluminar por esa luz, porque así, viendo nuestras obras, podremos decir si estamos del lado del Señor o del lado del demonio. Buen día en el Señor.